Hablemos del amor Un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más Hablemos de mi amor y de tu amor De la primera vez que nos miramos Acércame tus manos y unidos en la sombra Hablemos del amor una vez más ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad Hablemos de mi amor y de tu amor De la primera vez que nos miramos Acércame tus manos y unidos en la sombra Hablemos del amor una vez más ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver ¿Qué nos importa? Que nos importa no hagamos caso de nadie Y hablemos de amor De nuestro amor ¡Adiós! 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 ¡Adiós!